Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. La fiesta ya va a comenzar, levanten bien las manos, los consentidos estrellas, de un lado al otro lado, los consentidos estrellas. Abrochense cinturón, ya comenzó la función, por eso brinca, brinca fuerte, fuerte, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, ya puedes pintar. La fiesta ya va a comenzar, consentidos estrellas, consentidos estrellas, consentidos estrellas. Consentidos estrellas, consentidos estrellas, consentidos estrellas, la fiesta ya va a comenzar. ¡Bro! Así es, ya estamos listos en este su programa, donde todos los niños solo saben hacer una sola cosa, que es divertirse, porque ya comienza... ¡Consentidos estrellas! Y hoy chicos, no es la excepción, porque la vamos a pasar genial, porque los consentidos y yo tenemos una idea. ¡Una idea! ¡Me encantan las ideas! A ver, ¿de qué se trata? Bueno, nos queremos ir de... ¡Picnic! ¡Guau! ¡Qué gran idea! ¡Me encanta comer en el campo! A mí también me encanta comer en el campo, en la casa, en la montaña, en la playa. ¿Y dónde vamos a comer hoy? ¡Ay, cómo lo hace! ¡Es imposible! Bueno chicos, entonces nos vamos de picnic. ¡Picnic! 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 ¡Ay, qué gel! ¡No puede ser! Bueno chicos, no se desanimen, que apenas el programa está empezando. A lo mejor es una lluvia pasajera. ¿Papajera? ¿Es decir que se puede bajar en cualquier parada? No, Diana, no se trata de que se va a bajar en una parada Significa que se puede acabar en cualquier momento ¿Pero qué les parece si por ahora disfrutamos de la primera sección del día Que a ustedes les encanta Porque se trata de... ¡Animales con sentidos! ¿Va a comer uva? ¡No! ¡No! Bienvenidos, exploradores Hoy quisimos recrear un lugar muy especial con la grama y la arquería Pero no se confundan porque aunque podemos jugar a un partido de fútbol Estamos en el hábitat de uno de los animales más fotografiados del mundo Sofía, ¿has visto mis almendras? Es que tengo hambre y no sé dónde las dejé Ay, Santiago, tú y tu memoria Eh, no te burles y ayúdame, me tienes que ayudar Ahora no tenemos mucho tiempo, estamos hablando de nuestro animal consentido de hoy Lo sé, pero es que tengo que comer para poder concentrarme Tampoco encuentro mis avellanas ni mis nueces Por cierto, ¿tendrás un abrenuece? Mira, Santiago, cada vez te pareces más a nuestro animal consentido de hoy Come nueces, frutas secas y no le hace falta ningún abrennada para comer Entonces el animal de hoy es un cascanuece Pensé que era de madera ¡No! Hoy conoceremos a la astuta y muy ágil... ¡Ardilla! La ardilla es considerada un roedor Solo tienen cuatro dientes frontales y lo usan para casi todo Y en contra de lo que muchos creen son animales omnívoros Es decir, que comen de todo, desde frutas hasta flores Pasando por huevos de pájaros e incluso algunos pájaros pequeños Un dato curioso de las ardillas es que son los únicos animales que bajan boca abajo de los árboles ¡Qué raro! ¿Cómo no se caen? Hay una especie que es conocida como la ardilla voladora Se les dice así porque pueden saltar de un árbol a otro y planear grandes distancias Lo que no sé es si una ardilla se puede tener como mascota Debe ser un poco raro sacar a pasear una ardilla Pero preguntémosle al experto Claro que no lo puedes sacar a pasear con una correa Son animales silvestres Necesitan estar sueltos, necesitan estar en libertad Donde tengan árboles, donde tengan tierra para poder enterrar sus alimentos Que son básicamente frutas secas y frutos ¿Ok? Para que los puedas disfrutar entonces lo conveniente es que vayas a un sitio abierto En una plaza, en un parque, porque pueden morder durísimo Velos de lejito que seguro que los vas a disfrutar ¿Eso para qué? Sofía, recuérdate que yo no tengo los dientes tan grandes ni las garras como las ardillas Pero tengo esto para buscar mi comida ¡Ay Santiago! Es mejor que compres nueces en el supermercado Es cierto, pero Sofía Las ardillas no eran animales prehistóricos ¿Cómo sobrevivieron? No lo sé, pero lo que sí sé es que evolucionaron como la ardilla diente de sable Mejor conocida como Scratch, de la era del hielo Pero vamos a ver la cantidad de ardillas que hay en Hollywood ¡Vean esto! ¡Qué locura! ¡Woo! 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 ¡Se mueve sola! La ardilla más famosa de los últimos tiempos Es este simpático amigo de la película La era del hielo Pero hay muchas más Como el trío de cantantes Alvin y las ardillas O los de la película Not Jobs También Locos por las Nueces Donde buscan dar a conocer el lado más real de las ardillas Son súper simpáticas y siempre son criaturas muy divertidas ¿Y cómo hacen en los países donde hay invierno? Esa es una buena pregunta para el experto En época de invierno, las ardillas recolectan muchísimo alimento y lo meten dentro de su madriguera Aprovechando las bajas temperaturas para que le dure toda la época Cuando no utilizan suficiente alimento o cuando no capturan suficiente alimento Las pueden pasar muy mal porque inclusive pueden morir de hambre Hay algunos países donde no hay época de invierno Pero entonces ahí deben esconderse de los animales que buscan para comérsela Es por eso que las ardillas utilizan una estrategia muy especial El olor de la serpiente lo utilizan para alejar a esos depredadores Es como tener un perfume para casos de emergencia Bueno, me falta el perfume y estoy listo para el invierno Santiago, aquí no hay invierno Además, tú no vas a comer solo nueces durante tres meses ¿Quién dijo que solo nueces? Tengo unas hamburguesas y unas pizzas congeladas ¿Y cómo la piensas descongelar? ¿En el árbol microondas? Está bien, no voy a vivir como una ardilla Está bien, Sofía Las ardillas son animales geniales Y disfrutarlos en su hábitat es lo más divertido Cuídenlos y díganle no a la venta y caza de estos animales Y ustedes en casa no duden en compartir con nosotros Sus fotos con estos animales A través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram Arroba C Estrellas TV Consentidos, con esto nos despedimos de esta sección Pero estén pendientes de un próximo ¡Animales Consentidos! ¡Quítate eso! Bueno, lo que no podemos negar es que es muy bonito este animalito Además, es muy simpático Pero, Osman, no para de llover Se nos va a arruinar el día de Piggy ¿Y se va a dañar toda esta comida? No puede ser Tranquila, Antónila Igual podemos comérnosla aquí ¡Esa es una excelente idea! ¿Cuál? Lo de comernos la comida aquí ¡Claro! Y así estamos en Consentidos Estrellas Donde todo es posible Y nos podemos divertir siempre Entonces, hagamos el picnic dentro del estudio ¡Sí! ¡Esa es una excelente idea! Y así la comida no se pierde ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Y mientras nosotras preparamos todo Alguien casita No se despeguen Porque ya venimos con muchísimo más aquí en ¡Concentidos Estrellas! ¡Ahí va! ¡El mantelo, el mantelo! ¡A ver! Estás viendo Consentidos Estrellas Más que un canal, tu canal Y ya estamos con ustedes Imaginaria Porque yo tengo hambre Sí, sí, yo también ¡Ay, Antonella! ¡Por fin llegaste! ¿Qué tienes allí? Eh, bueno Son mis reservas para el día de campo Pero no se preocupen Allá tengo tres más ¡Uy! A esto yo llamo un día de campo Pero ahora es hora de comer De comer, no chicas, nada de eso Primero vamos a hacer unos juegos Y después que estemos todos juntos Vamos a comer ¿Qué? Deporte Sí, Antonella Pero claro que sí Todos los niños deben hacer deporte Pero no se los voy a decir Yo se los voy a explicar Un grupo de expertos Que se las saben todas Y es en la sección ¡Qué pasa en tu casa! En este segmento Los niños son libres de expresarse Como quieren Y como pueden ver También son libres De ejercitarse un poco Porque este es el segmento ¡Qué pasa en tu casa! ¡Eso! Chicos, hoy están muy deportistas Eso me gusta mucho Siéntense por favor Y vamos de inmediato A presentarles nuestro panel De especialistas Hoy nos acompaña Octavio Sofía Gaby Gabriel Carlitos Y Diana Bueno, realmente Hacer ejercicios Como ustedes lo estaban practicando Es maravilloso No solamente Es bueno para el cuerpo Para la salud Pero quería preguntarles Justamente a ustedes Que son los consentidos expertos ¿Cuál es su deporte favorito? ¡Correando! ¡Vaya, vaya, vaya! Ok, a todos Eso está muy bien Que les gusten todos los deportes ¡Ya va! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que viene aquí? Una carta Es la... ¡Ay, la carta! A ver, ¿quién la agarra? Agárrala tú, Diana Agárrala tú, agárrala tú Agárrala tú Muy bien, muy bien, muy bien A ver, vamos a ver Esta carta Debe ser alguna emergencia O algo similar Porque seguramente algún niño No quiere hacer sus ejercicios Vamos a ver Apreciado panel de expertos Saluden chicos Ahí están Les escribo Muy preocupado Es un papá Mi hijo Jolbert A nuestra oficina Y justamente, bueno Le pregunto a ustedes ¿Qué consejo le podemos dar Al papá que se llama Nelson Y al niño que se llama Jolbert Que además quiere Como que quiere ir para un gimnasio A ver, Gabriel Bueno, ir a un gimnasio Es algo complicado Para un niño Porque levantar pesas Es como algo difícil Como para un niño De ocho años De diez años Solamente son los muchachos Como tú, Osman Que entran al gimnasio Me gustó eso de muchachos Eso me gustó Está bien, está bien Claro Porque soy un adulto Porque soy más grande Y nosotros sí podríamos Ir al gimnasio A ver, Sofía Yo creo que Jolbert En este caso está Un poco confundido Porque para eso Están los papás Para orientarnos Porque quizás El de grande Quiere ser muy fuerte Porque lo ve En los artistas De hoy en día Como un ejemplo Y quizás No sabe Que puede ser malo Para él A esta edad Hacer pesas A ver, Dianita Yo pienso que Hacer ejercicio No está mal Pero hacer ejercicio En tu casa Porque para un niño De diez años Ir al gimnasio No lo hace bien Ni para los huesos Ni para el desarrollo ¿Cuáles son los ejercicios Que pueden hacer Los consentidos estrellas? A ver, ¿cuáles son los ejercicios Que ustedes pueden hacer? El tenis La natación Y el fútbol Y esos son los que yo recomiendo A todos los consentidos Y también A los padres Que motivan A sus hijos A llevar a hacer un deporte Un deporte Que los beneficie Tanto en su crecimiento Y que al mismo tiempo Los divierta ¿Qué le podemos decir A esos niños Que a lo mejor Como yo Tienen esa motivación O también Los del sentido contrario Que quieren Todo el tiempo Hacer deporte A ver, Carlota Yo soy buena En todas las materias Pero en educación física Como te pasa a ti A mí no me gusta mucho Porque cuando la profesora De educación física Manda cuatro vueltas Toda la cancha Y a las dos vueltas Me estoy cansando Yo les recomiendo A los niños Que no les gustan Ese ejercicio Que hagan los ejercicios Articulares El sano crecimiento De todos los consentidos Es muy importante Así como también Poder sumarse A alguna actividad deportiva Que nos haga fuertes Y también nos ayude En este crecimiento De inmediato Tenemos unos tips Para poder Vencer Todos esos mitos Sobre el ejercicio En los consentidos Escoge El deporte Que más te guste Escoge Un deporte De acuerdo a tu edad Come siempre Comida balanceada Recuerda Que haces deporte Para ejercitarte No para competir Excelentes tips O recomendaciones Que les damos A toda la familia Que nos ve aquí En consentidos estrellas Yo estaba comentando Diana Algo muy importante Sobre todo Que independientemente De que no les guste A los niños O a las niñas Un deporte Hay otras actividades Que también pueden disfrutar A ver Que si a algún niño No le gusta Ningún deporte O eso Hay actividades Que no son deportes Pero ayudan Al desarrollo Al crecimiento Como el baile Que el baile Ayuda a todos los niños Y a las niñas A nuestro desarrollo Lo importante es que los niños Aprendan Que mente sana Cuerpo sano El deporte es importante Para todos Para los chiquitos Para los grandes Hagamos cosas Que podamos hacer Adaptadas a nuestra edad Y busquemos El momento perfecto Para hacerlo Adelante Sofía Con tu mensaje A todos los conceptos Estrellas A nosotros los niños Nos gusta jugar y correr Y aunque parezca Actividad física No lo es Debemos aprender La disciplina Que el deporte Nos enseña Por eso Aunque sean esfuerzo Para ustedes Promuevan que practiquemos Un deporte Bravo Hay que hacer deporte Y no hagan como yo Que cuando era chiquito No me gustaban tanto Los deportes Y ahora Tengo que ejercitarme bastante Gracias a todos ustedes Por compartir con nosotros Por la sintonía Y por escuchar Las ideas y las opiniones De todos los consentidos Acá en su sección Que pase en tu casa Sofía ponte Para seguir haciendo aeróbica A ver todos Vamos Vamos Sofía Antonella Todos los niños Deben hacer un poco de ejercicio Eso es bueno Siempre y cuando tengas La ayuda de un adulto Ay pero Oriana Ella hace mucho ejercicio Mira la comida del plato A la boca De la boca Al plato Esto debería ser Un deporte olímpico Chava pero Estar escuchando eso Si si Seguro es mi estómago No 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 Yo 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 las escucho Esas son Son Abejas Ay chicas Y bueno Allí en casita No se despeguen Porque mientras nosotras Corremos y escapamos De estas abejas Ustedes disfrutan De una coreografía De nuestro valet Con sentido Y ya venimos Con mucho más de Con sentido Dios estrella Tira 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 Jajajajajajaja Tira Dios estrella John Paul, el increíble Robby Mesa What's my dream? 3, 2, 1 Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Lo malo de mi vida se fue Lo malo de mi vida se va Lo malo de mi vida se fue El feudal y el monco Extremadamente originales Sixto rey Chino y Nacho Baby Vive la vida, vive la vida Pero suena Vive la vida Que nada te detenga Vive la vida Que todo lo bueno Vive la vida Y todo lo malo pa' allá Estás viendo Consentidos Estrellas Y ya estamos de regreso con más sorpresas aquí en tu programa favorito Consentidos Estrellas No me dejan oír, si ya se fueron las abejas Ay, pero si están en el picnic, me están volando, ¿cómo les vas a oír? Ay, con el escándalo que tienen ustedes no la voy a saber jamás Yo me voy a asomar y les digo Ay, Gaby, qué valiente Les tengo dos noticias Una buena y una mala La buena es que aún están allí las abejas Esa es la buena Y la mala ¿Qué son? Estefanía y Abril Y se están comiendo nuestra comida ¡Ay, la comida! La comida, la comida Ay, Estefanía y Abril Si ustedes tenían hambre, nada más nos tenían que decir Ay, ¿ahora por qué? Se comieron todo ¿Por qué, amiga? No, no, no Ay, tranquilos, que no todo está perdido Podemos ir a la sección donde tenemos las soluciones muy creativas a casi todos los problemas Disfrutemos de... ¡Genialidades! Ay, chicas, yo quiero hacer... A ver... Si quieres sorprender a todos con cosas geniales hechas por ti Entonces prepara lápiz y papel porque llegó la hora de... ¡Genialidades! ¡Santiago! ¿Qué se supone que estás haciendo? Me voy a comer un chocolate, una rica merienda ¿Qué? ¡Nada de eso! Es hora de cambiar esos hábitos alimenticios por unos más sanos Bueno, el chocolate sale de los árboles, cuenta como fruta Ay, no, porque tiene azúcar y mucha Así que para estar en forma hay que cambiar la manera de pensar Pero, pero a mí me gusta el chocolate, Ángela, botaste mi merienda Acaba de mejorar tu vida y tu manera de pensar Ángela, ¿y ahora qué voy a merendar? Bueno, Santiago, no tengo idea, pero sé de alguien que sí Así que llevemos a la experta del día de hoy Ella todo lo sabe, ella es... ¡Lucía! Hola, mis consentidos ¿Cómo estás? Hola Hola, te veo bastante deportista el día de hoy Entonces, esto es mi merienda, ¿verdad? Sí, tú como que tienes un poquito de hambre Bueno, es que Santiago tiene unos hábitos alimenticios muy malos Y debería comer algo sano para la merienda Y que no sea chocolate ¡Shh! No digas esa palabra muy fuerte No vaya a parecer Antonella por ahí La comida es fundamental para los niños Pero debe ser rica y balanceada Un chocolate de vez en cuando no nos va a hacer daño Pero todos los días, no Debemos buscar una merienda que sea rica y divertida Y sobre todo saludable ¡Claro! Como frutas ¡Mmm! Una fruta, muy buena opción Y podemos combinarla con muchas otras cosas ¿Qué les parece si vamos a los ingredientes Y así podemos perendar algo rico y saludable? Por supuesto, veamos los ingredientes Ellos son Copas que vamos a necesitar Yogur natural Granola Frutas, la que más te guste Miel Y las ganas de comer A mí me gustan las frutas Pero con chocolate o como helado Tienes que comer sí mucho azúcar Pero dejemos que la experta trabaje Y luego lo hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, a trabajar Vamos a tomar nuestra copa Una cucharita Y vamos a colocar un poquito de yogur natural En el fondo ¿Verdad? Luego con otra cucharita vamos a colocar Un poquito de granola Así le vamos a sentir crujiente a nuestro postre Nuestra merienda Siempre trabajando limpio Siempre trabajando limpio Limpio Vamos a colocar otro poquito de yogur Y vamos ahora con la fruta Vamos a tomar otra cucharita Y vamos a colocar En este caso es melocotón En este caso es melocotón Pero podemos colocarle fresa Kiwi Lo que nos guste Lo que más nos llame la atención Lo podemos combinar con el yogur Lo que lo tenemos así Vamos a colocar un poquito más de yogur Un poquito más de granola Vamos a hacerlo así Y finalizamos para decorar Uy, que se deje agarrar Un lindo melocotón Y tenemos lista nuestra merienda ¡Es perfecto! ¡Wow! Tengo que admitir que para no tener chocolate o ser helado Se ve muy bueno Bueno, pero a mí me gusta un poquito más dulce Así que le podemos agregar un poquito de miel Bueno, ¿qué te parece si lo hacemos nosotros ahora? Perfecto, entonces vamos a comenzar a trabajar A trabajar Bien Santiago, ¿estás preparado? Esto está realmente bueno Ay, sí, es muy saludable Como una perfecta merienda Gracias Lucía, como siempre ayudando a los consentidos De nada, mis consentidos Encantada de venir a ayudarlos cuando me necesiten Creo que te vamos a necesitar más seguido Para que nos des más recetas tan buenas como esta Una vida sana, un cuerpo sano Es muy importante para nuestro crecimiento Si quieres más tips de cómo comer rico y sano No te olvides de consultarnos a nuestro Twitter O Instagram Arroba C Estrellas TV Entonces es el momento de ir al estudio principal Eso sí, no vamos a compartir ni un poquitico Es cierto Sano así, compartir comida tan sabrosa no Y mientras nosotros comemos esta rica copa de frutas Ustedes sigan disfrutando de... ¡Consentidos estrellas! ¡Consentidos estrellas! Con una receta simple, el picnic está salvado Así que es perfecto para cualquier ocasión Qué bueno, porque no me imagino el llanto de Antonella Porque se comieron toda la comida Eso es imposible Por eso siempre traigo el doble de comida Para casos de emergencia o que quede con hambre Chicos, les tengo una sorpresa Estaba huyendo de estas abejas Y me conseguí a los amigos de... ¡Mr. Cagri! ¡Oh, Mr. Cagri! ¡Qué emoción! ¡Qué maravilla! ¡Qué sorpresas nos tienen! Bueno, estamos ahorita en el Teatro Zambil En el nivel de la feria Estamos sábados y domingos a las 5 de la tarde Durante todo el año Y a los perros ¿Qué les gusta comer en un picnic? Bueno, frutica, pancito, cualquier cosa Y a los que no pudieron disfrutar de su gran espectáculo ¿De qué se trata? Bueno, les comento que es un espectáculo musical Que promueve la adopción Y también el maltrato a los animales Y trata sobre un perrito que no tiene pedigree Su sueño es ganar un concurso de mascotas Y bueno, no los voy a contar más Porque la idea es que vayan ¿Un concurso para mascotas? Eso sería un éxito Yo tengo un perro que sabe ladrar ¿Creen que tenga chance? Pero claro, todos los perros y los gatos Pueden estar en Mr. Cacri ¿Cuáles son sus redes sociales? Para que los consentidos Estén pendientes de sus shows Bueno, nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram Como arroba Mr. Cacri, M-R Cacri Y también las redes sociales de nuestra productora Es arroba Mundo Chocola En Twitter, Instagram y Facebook ¡Qué maravilla! Ok, les pregunto a todos ustedes ¿Quieren ver bailar a Mr. Cacri? ¡Sí! ¡Así es! Entonces, ya de inmediato comienza la fiesta con Mr. Cacri Aquí en Consentidos Estrellas ¡Vamos a bailar! ¡Qué maravilla! Que magullen los perros Que aúllen los gatos Que ladren las focas ¡Qué locas! Ya llegó, ya está aquí El concurso que hace recién esperí Ya llegó, ya está aquí Lo que todo el mundo quiere repetir En los patinermos recuerdan con detalle Por lo que la gallina cruzó la calle Eres un individuo extrovertido Eres exageradamente más bello por tu afuera que por tu adentro ¿Quieres que todo el globo terráqueo lo sepa? Pues este concurso es para ti Ya llegó, ya está aquí El concurso que hace recién esperí Ya llegó, ya está aquí Lo que todo el mundo quiere repetir Lo que sigue repetir Ya llegó, ya está aquí En el sueño De mayor paz Oh, yeah Estás viendo Consentidos Estrellas Regresamos con más diversión al programa favorito de todos los consentidos Ya que los chicos controlaron a sus mascotas Estamos listos para un gran partido de fútbol Yo e Illich Se dice Illich y yo Claro que no, entonces sería Illich con Illich No, bueno En este caso sí Vamos a jugar es con Santiago y Alejandro Alex y Santi Pero olvídalo Mejor nos preparamos para este gran partido de fútbol Que es nuestro día de campo Pero dentro del estudio Porque no tenemos ni campo ni día Diana, solo vamos a jugar, vénganse Los consentidos la están pasando genial Un rato maravilloso Y ustedes en su casa seguro que también Por eso los invito a que nos cuenten cómo harían un picnic en su casa En la sala, en el cuarto O escribanos a nuestra cuenta en Twitter Arroba C Estrellas TV O manden una foto de su picnic al Instagram con el mismo nombre Ahora sí Chicas, vénganse Los dejo con la sección Una de sus favoritas Que como siempre está llena de grandes estrellas Que es... ¡Conociendo! ¡Vamos a jugar! ¡Ya es parteo! Yo soy el árbitro Concentidos y llegó el momento de conocer a tus artistas favoritos aquí en... ¡Conociendo a! Hoy tendremos a una invitada, no solamente bella, también es una gran periodista Ella pasa la mayoría de los todos por la noche trabajando Es una animadora, modelo y una gran actriz Y además se llama Gaby Así es, entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a... ¡Gaby Páez! ¡Bienes! Gaby, ¿cómo estás? Siéntate, ponte cómoda Aquí voy yo, entre dos caballeros Entre dos caballeros, porque te damos un deseo ¿Puedo pedir un deseo, verdad? Sí, a ver Ay, tan bello Bueno, Gaby, estás bienvenida como siempre a Consentidos Estrellas Y la idea es que lo pases bien y te relajes y te sientas como una niña ¿Está bien? Así es, eso es bueno tener ese niño por dentro, no perderlo nunca Así que vamos a divertirnos esta tarde Ok, bueno, a ver, ¿quién va a empezar? ¿Santiago? Sí, una anécdota divertida en el que te pase en tu trabajo Y bueno, las equivocaciones son las más divertidas, ¿no? Y cuando estás trabajando en vivo a veces no hay forma de tapar esos errores que cometes ante la cámara Y bueno, hay que resolverlos y bueno, después te ríes cuando te escriben por el Twitter Que se meten contigo, ¿por qué dijiste esto? ¿por qué dijiste aquello? Eso de trabajar los sábados en la noche no es muy aburrido No puedes salir tú y sí Es muy aburrido a veces, mira, te pierdes cumpleaños, inclusive de tu mamá, tu papá, tu abuela Te pierdes los matrimonios, donde comes muchos dulces, te pierdes una cantidad de cosas Pero creo que también lo que recoges al trabajar no solo todos los sábados en tu carrera Vas creciendo con un nombre, con una profesión A ver, Gaby, sabemos que haces obras de teatro y ahorita vienes con una nueva propuesta para niños Ábranos un poquito, ¿qué detalles nos puedes adelantar? ¿Cuál es el nombre de tu personaje? A ver Bueno, sí, vengo con una temporada larga de Alegrí Mapulín Es una obra que va para el Teatro Zambil, la estrenamos el 27 de junio Y vamos a estar hasta el 13 de septiembre, sábados y domingos a las 5 de la tarde Es una pieza escrita por Cerso Román, producida con él junto a su esposa Carmen Alicia Y me encanta porque es teatro infantil y nada mejor que el público, que los niños Que lo echamos para que te digan si es buena o no es buena Todo lo que incluye el hacer teatro infantil, el disfrazarse, el volver a sentirse niño Como ahora sabemos que te encanta el sushi y que se supone que debes usar los palitos chinos Realmente no entiendo por qué le dicen palitos chinos si es comida japonesa Pero eso no es lo importante Lo importante es que con los palitos chinos tienes que agarrar estas pelotas que están acá Y pesarlas acá Uy, eso se ve difícil Un poco difícil, pero tranquilo que te vamos a ayudar Pero no es difícil porque un invitado ya vino y lo logró Entonces tú puedes lograrlo Vamos a arrimar la mesita para acá, entregarle los palitos Tengo tiempo para hacer esto Pero sobre todo tienes cuatro oportunidades nada más Ok, vamos a dar, vamos a tratar Ok, vamos a tratar A la vuelta de tres entonces chicos Uno, dos, tres Ya no hay pelotas Bueno, logré una por lo menos Pero como no lo lograste, tienes que hacer una penitencia Ay, Dios mío, ¿qué será? Animar en japonés ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No hay otra penitencia No hay esa Cantar, canto terrible No, 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 es animar en japonés A ver, pero inventa palabras, no O si nos dejas animando con sentidos de estrellas ¿Cómo sería con sentidos de estrellas? Bueno, muy bien Gabi, para mí me siento súper chelita Me tuve tan mal Pensé que me iba a ir peor Para nada La gente se va a creer que de verdad habla japonés Exacto A ver, Gabi, vímonos Bueno, sabemos que tienes una linda gatita que se llama Miranda Cuéntanos, ¿qué hagas mucho con ella? Uy, sí, mirá, es una cuchitura hermosa, es una gatita persa, es blanca Y ella tiene los ojos diferentes, uno es azul y uno es amarillo Y para ser gato, que a veces los gatos tienden a ser aruñar, a que son medio arisco Mi gato es todo lo contrario, ella con todo el mundo se va, a nadie le alza la patita para rajuñarlo Es una cuchura, yo la iba a traer hoy, pero se me complicó, se las debo para otros consentidos Sí, claro que sí, en otra oportunidad y bueno, antes de despedir me gustaría que le regalaras a todos los consentidos que te están pidiendo Algunas palabras para que sean hombres y mujeres de bien Bueno, estudiar mucho, no hay nada más importante que estudiar, que tratar de progresar, de crecer, de ser gente buena Con un corazón súper noble, ayudar a quien está al alcance, no solo los que conocemos Sino también a veces a gente desconocida que necesita un poquito de nuestra ayuda Hay que tenderle la mano y bueno, a perseguir ese sueño Porque no permiten ningún consentido que alguien les diga No lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, no, para nada Seguir luchando y el que persevera por ahí dicen que vence Así que a lograr esos sueños y a ser gente bonita y gente grande Y a construir un país hermosísimo como está Venezuela Muchísimas gracias Gaby Páez aquí en tu sección Conociendo a Así que allá en casita no se despeguen porque aún quedan muchísimas más sorpresas aquí en ¡Consentidos Estrellas! Como siempre grandes estrellas nos acompañan en nuestro programa especial Hoy Ale y Santi, los principitos están en el picnic de Consentidos Estrellas Esto del picnic es genial, pero ¿qué otra cosa podemos hacer que no sea comer más sándwich o tortillas? Comer helado o comer galletas Antonella, eso es lo mismo, si fuese lo mismo se llamaría igual Ay bueno, chicas, vamos a aprovechar que tenemos estos invitados especiales Y vamos a preguntarle de su nuevo éxito que se llama Yo Seré Quien lo compuso y como deciden lanzarlo al mercado musical Hola Osma, ¿cómo están? Claro, este tema se llama Yo Seré, esto lo escribió mi papá manager Gises, el poeta Y esto lo hicimos pensando en ellas, en nuestras princesas En las princesas Dedicado a todas las consentidas estrellas, a Bergami, ¿qué quieres preguntar? Y Santiago, ¿cómo logras combinar el canto y la animación? Porque eres un consentido y también estás en concierto Bueno, este, son dos cosas que totalmente amo, me nacen del corazón Y si los voy a hacer con organización y mucha disciplina Muy bien Chicos, ¿qué es lo que más les gusta de salir de picnic? Oye, nos gusta comer, pero amamos el fútbol Bueno, combinan el picnic con el fútbol Muy bien, bueno, entonces en esta tarde de picnic Disfrutemos de Ale y Santi Los principitos con su tema Yo Seré, aquí en Consentidos Estrellas Oye, princesa Recuerda esto por siempre Yo seré el que siempre te ilumine El que nunca a ti te falle Y en los momentos de tu vida Yo seré tu compañía Seré el viento en tu cara Seré el sol por las mañanas Seré el aire que respiras Y el agua que te calma Es imposible retirar de la mirada De tu cuerpo, llegar a tus ojos Y no enamorarme Por eso yo Yo seré tu caballero En tus risas, tus lamentos Porque siento aquí en mi pecho Y prometo ser tu amigo Cuando tú me necesites Bajo el yugo de tu cuerpo Aferrado aquí contigo Es imposible retirar de la mirada De tu cuerpo, llegar a tus ojos Y no enamorarme Por eso yo Yo seré tu caballero En tus risas, tus lamentos Porque siento aquí en mi pecho Y no enamorarme Y no enamorarme Yo seré tu caballero Y no enamorarme En tus risas, tus lamentos Porque siento aquí en mi pecho Eres tú, mi complemento Estás viendo Con Sentidos Estrellas Más de canal, tu canal Ya estamos de regreso Disfrutando de este gran picnic Bueno, no fue muy grande Porque se acabó toda la comida Bueno, lo importante Es que la estamos pasando genial Y ahora vamos a hacer Una competencia deportiva Así es Bueno, la competencia Es muy sencilla Todas las niñas participantes Deben cruzar el estudio De Con Sentidos Estrellas En una carrera de sacos Ok, chicos, entonces ¿Están listas? ¿Están listas? Sí Ok, sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya se cayeron! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ay, qué es esto! ¡Pero ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡A ver, a ver! ¡Eso! Muy bien Bueno Chicos, fue una competencia Muy, muy buena Y estuvo bastante cerrada Pero chicos Llegó el momento de conocer Cómo nuestros consentidos Preparan un día de campo Así que no se pierdan El siguiente material Entonces ¡Adelante! ¡Ay, yo voy a jugar también! ¡Yo voy a la comida! Mis consentidos Hoy les tengo una sorpresa Desde el noroeste De la isla de Margarita En una bahía paradisiaca Llamada La bahía de Juan Griego Donde hay hermosísimas playas Y el famosísimo Fortín de la Galera Donde dicen los margariteños Que se desvendían De barcos enemigos Y hasta de piratas Vengan Acompáñenme a conocerlo Y ahora me encuentro En el Fortín de la Galera Que no solo posee Una hermosa vista Sino que aquí se libró Una de las batallas Más importantes Para nuestra independencia Pero ahora vamos a conocer Unos niños de la zona Que cuentan la historia Mejor que nadie ¡Vamos a escucharla! Mi nombre es Michael Le vengo a contarles La historia de aquí El Fortín Ver a la laguna De los mártires Se murieron 200 margariteños Para no ser esclavos Del español morillo En el año 1500 Este Fortín fue reconstruido Por el general Marcos Pérez Jiménez Hace más de 50 años ¡Wow! Es como si lo hubiésemos vivido Pero es momento De pasear por el Fortín Donde veremos hasta Cañones de la época Donde podemos tomarnos fotos Es muy divertido Disfrutar de este lugar Tan importante Pero es hora De bajar al Pueblo A conocer un poco más Sobre la Bahía de Juan Griego El nombre de esta población Proviene de un marino griego De nombre Juan Quien se estableció en el lugar Para luego dejarle el nombre De Juan Griego A la Bahía Y a la población Que allí creció Ahora Acompáñenme a conocer Una de las más bellas iglesias De la isla de Margarita Que es La iglesia San Juan Evangelista Esta bella iglesia Fue decretada Monumento Histórico Nacional Imagínense con sentidos Que hasta fue visitada Por nuestro libertador Simón Bolívar Juan Griego Tiene unas hermosas playas Como lo son Playa Caribe Y Playa La Galera Pero esta hermosa bahía No es solo popular Por sus hermosas playas Sino por sus hermosos atardeceres Mientras se puede cenar Un fresco pescadito frito Que es Lo que yo me voy a comer Mientras disfruto De una hermosa puesta de sol Mis consentidos Le he pasado buenísimo En este lugar Pero es hora de regresar Al estudio No sin antes Agradecerle a mis amigos Del Fortín de La Galera Y del restaurante El Viejo Muelle Y los invito A que estén atentos A otro reportaje De mi bella isla de Margarita La Verla del Caribe Sigan disfrutando de Consentidos Estrellas Este día fue muy divertido Y como siempre Disfrutamos de muchísimas sorpresas Si así es Pero lamentablemente Consentidos Llegó el momento De despedirnos Por favor Me pueden poner Todo lo que sobró Para llevar Seguro que si Pero no sobró mucho Porque esta comida Estuvo super buena Pero antes de irnos Aún nos queda Una sorpresa Para todos en casita Así es Porque nuestros invitados Especiales Ale y Santi Nos van a regalar Otra gran canción Amor de Facebook Y recuerden Que la invitación Es como siempre De lunes a viernes A las 4 de la tarde Y los sábados A las 10 de la mañana En tu casa Televent Donde tendremos Muchísimas sorpresas Y diversión Aquí en Consentidos Estrellas Ale y Santi La nueva revelación Veo tu foto Veo tu foto y me levanto Tu comentario Lo amo tanto Quisiera regalarte un día Y que me cubras con tu manto No quisiera despertar Ya que en mi sueño Tú estás En la pantalla Tu carita Un besito Tú me das Cada mensaje Que me dejas De hoy me gusta Sin respuesta Quisiera tener dos alitas Para irte a visitar Y nos sentemos a chatear Para poderte enamorar Y nos sentemos a chatear Para poderte enamorar Y ahora sí pasar contigo Para que nunca estés solita Al diosito yo le pido Que te cuide, principita Cuando a mí me faltan fuerzas Todas las cosas que comentas Yo repongo mi energía Y escribo hasta que amanezca Algo que nació conmigo Que no sé lo que me hace Cuando sola estés llorando Tú me busques por el fácil Y nos sentemos a chatear Para poderte enamorar Y nos sentemos a chatear Para poderte enamorar Ya, 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 ya ¡Oh, Alex y Santi! Alex y Santi Y nos sentemos a cambiar, para poderte enamorar, y nos sentemos a cambiar, para poderte enamorar. Y yo te quiero regalar este don que está conmigo, para que siempre escuche lo que digo, lo que digo ya, nunca estarás sola, este amor es de verdad, porque quiero estar contigo por toda la eternidad. Gracias por ver el video.